Hay dos cabras en un vertedero. La primera se come una rueda de bicicleta. La segunda se come un ladrillo. La primera ahora se come un DVD del nombre de la rosa. La segunda le dice, ¿te ha gustado? Y le dice a la primera, sí, pero me gustó más el libro. Eso era un chiste. Yo soy Mauro Entrialgo y si os inscribís al curso de verano Identidad y Música de la Universidad de La Rioja, asistiréis a una charlita en la que prometo no contaros más chistes como estos, pero sí os contaré cómo se hacen los chistes. Ahora tengo que poner aquí una cartelita en la que se vean todos los datos de dónde hay que apuntarse y todo eso. Nos vemos.